Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar de cinco libros que se publican muy próximamente, son todos traducciones, entonces yo ya los he leído en inglés y quiero recomendaroslos. Entonces pues en este caso va a ser un top 5, que realmente es un 6, porque he encontrado un sexto libro y he dicho, bueno, pues ya que estoy, lo peto. Seis libros que yo ya he leído en inglés y que se van a traducir próximamente al español, los van a publicar editoriales, diferentes editoriales españolas, durante estos primeros meses de 2023 y que os recomiendo un montón, así que pues, pues nada, vamos a ello. Vamos a empezar hablando de un libro que se llama, vale, me he rasgado muchísimo y las notas del móvil he escrito La química del amor, pero no, La química del amor es un libro que ya se ha publicado, que yo no he leído, que es otro, el de, ese que es tan famoso en TikTok, no sé si es el primero o el segundo, el que tiene la portada azul o rosa, no sé, pero ese no es, es Lecciones de química, eso. Lecciones de química de Bonnie Garmos. Este libro lo va a publicar la editorial Salamandra el jueves 16 de febrero de 2023. Este libro lo leí hace nada, hace unas semanas, lo leí para el blog de lectura de Leyendo los libros ganadores de los Good Choice Awards, este libro concretamente ganó la categoría de Mejor Novela Debut, es la primera novela que publica la autora, ha ganado estos premios, así que lo leí para un blog que subió el domingo pasado, así que si os interesa saber así en más detalle mi opinión del libro según lo iba leyendo, pues podéis ir a ese vídeo, que no sé dónde estará en la i, siempre, no sé dónde estará ahí, aquí o aquí, si me acuerdo lo pondré ahí, y pues ayer, literal ayer, vi que iban a traducirlo, que se iba a publicar en español, así que dicho, pues nada, lo meto en este vídeo. Entonces este es el sexto libro este que os digo que he metido a última hora, cuando yo ya tenía preparado mi top 5. Entonces este libro, ¿de qué trata? Es una especie de, no sé cómo decirlo, porque lo categorizan como novela histórica, pero porque tiene lugar en los años 60, pero realmente de novela histórica no tienen nada, es más bien pues es una novela de ficción y ya está, de la vida de una chica, la protagonista, que es Elizabeth, ¿cómo se llamaba? Elizabeth Zola, ¿puede ser? Elizabeth Zot, que es una mujer que se dedica a la química en una época en la que, bueno, pues las mujeres tenían bastantes menos derechos de los que tienen ahora, entonces tenían bastantes, bastantes problemas para hacerse paso en este mundo de la ciencia, ¿no? Y al principio del libro vemos cómo realmente ella en su vida ha acabado siendo una madre soltera de una niña y está trabajando como presentada a la televisión de un programa de recetas. O sea, ella es química, pero está presentando este programa al que le da una especie de toque científico, en plan cuando va haciendo diferentes recetas y cosas, pues va hablando de los elementos químicos, de las cosas, de las propiedades, de los ingredientes, de cómo interaccionan entre sí, yo qué sé, por ejemplo la levadura hace cierta reacción, entonces bueno, es un programa para amas de casa, mientras que él les está explicando cosas químicas, entonces que está bastante guay. Entonces en los primeros capítulos vemos esto, que es como el futuro de Elizabeth, y luego volvemos hacia atrás en el tiempo y vamos viendo toda su vida desde que era súper súper joven, intentando pues sacarse el doctorado y trabajar en esto, y vamos viendo qué es lo que le ha pasado, cómo se quedó embarazada pero el padre no está, dónde está ese padre, quién es, cómo le conoció, por qué ya no está, por qué ha acabado haciendo un programa de televisión en vez de dedicarse a la ciencia, pues todas las cosas que le van ocurriendo. Es un libro que está bien, no me encantó, no me explotó la cabeza, pero la verdad es que es bastante entretenido y me pareció original, en plan es una historia que no había leído anteriormente, a pesar de que no tienen nada que digas, madre mía, pedazo de trama, cómo se le puede haber ocurrido a la autora, pero bueno, es diferente, está bastante bien, es un libro que cabrea un poco, al ver pues cómo la trataban a ella, simplemente por el hecho de ser mujer, a pesar de ser mil veces mejor que algunos de sus compañeros hombres, pero bueno, eso es algo, en fin, el machismo, es algo que todos conocemos ya, entonces bueno, os va a enfadar igual que a mí, pero no creo que os sorprenda. Entonces ese es el primer libro que quería recomendaros en este vídeo. El segundo libro, ya os he hablado infinitas veces de él, pero es que a ver, no puedo dejar de recomendarlo, o sea, fue uno de mis libros preferidos de 2022, y es El café de las leyendas de Travis Baldry. Este libro lo va a publicar la editorial Roca, el día 23 de febrero de 2023. Ay, mira, es 23 del 2 del 23. Es como una fecha bastante bonica. Bueno, que este libro, ya me habéis escuchado fangirlear sobre él bastantes veces, me hace bastante gracia, porque he contado ya un par de veces, que claro, yo este libro lo tenía en mis estanterías hace un montón de tiempo, y no veía absolutamente a nadie hablar sobre él, de repente lo leí, y pam, en Twitter, en Instagram, todo el mundo hablando de este puñetero libro, y es como, ¿dónde estabais? Cuando yo tenía este libro en mi tibiar, y todavía no lo que, no sé, que no me motivaba para leerlo, y ahora que por fin lo he leído, ya todo el mundo hablando de él. Pero bueno, me hace pues mucha ilusión que todo el mundo esté hablando de él, porque eso quiere decir que ha despegado, y por ese motivo se va a traducir al español. Si no estuviese todo el mundo hablando de este libro, pues no, no se habría publicado en español, bueno, todavía no se ha publicado. Es más, no se habría ni siquiera publicado con una editorial tradicional en Estados Unidos, porque la versión que yo compré era todavía autopublicada por el autor, y luego ya lo cogí en una editorial, lo publicó de forma tradicional, y después de eso, pues ya es cuando el libro lo ha apetado muchísimo más. Pero bueno, qué movidas que no tienen nada que ver. Este libro, por si todavía no os habéis entrado de qué trata, aunque os lo he contado en un montón de vídeos diferentes, es un libro de fantasía cozy, en el que una chica, la protagonista que es Viv, una ex mercenaria semi-orca, me hace mucha gracia decir semi-orca, porque en vez de recordarme a los orcos, la arquitectura fantástica orco me recuerda a las orcas, a los bichos marinos, entonces me imagino ahí un bicho, pero no, es un semi-orco, en plan el bicho fantástico, en fin, no tiene importancia qué tipo de bicho es. El caso es que ella era una mercenaria, se dedicaba a la vida de la aventura, a matar bichos, ese tipo de cosas, y está ya cansada de esa vida, así que se retira en una ciudad y decide montar una cafetería. Entonces en el libro simplemente vemos eso, vemos a Viv montando una cafetería. Los temas de los papeles para conseguir los permisos, cómo lo decora, cómo elige el menú, cómo empieza a conseguir los primeros clientes y habla con ellos, y luego contrata a una persona extra para que le ayude, y contrata a una persona para que haga bollitos para acompañar el café. O sea, es un libro en el que no pasa nada, pero es maravilloso, o sea, de verdad. Me encantan los libros en los que no hay acción, en los que no están ocurriendo cosas continuamente, pero aún así te atrapan muchísimo simplemente por los personajes, porque quieres que les vaya bien. Yo lo estaba leyendo y decía, ¿por qué estoy tan investe en la historia de una cafetería? ¿Por qué me importa tanto que esta muchacha el día de mañana venda más cafés? O sea, ¿cómo puede ser? Pero de verdad, o sea, es que este tipo de libros me fascinan y cuando un libro es capaz de atraparme sin que ocurra nada, es que no hay mejor sensación. Entonces no puedo más que recomendar este libro, lo he dicho ya un montón de veces, que tenéis que leerlo, y ahora pues tenéis menos excusa todavía, porque si no leéis en inglés, pues en febrero lo tenéis ya en español, gracias a la editorial Roca. El siguiente libro es Este invierno de Alice Osment, que lo publica la editorial Crossbooks el día 22 de febrero del 2023. Están, todas estas publicaciones están así, muy cerquita entre sí, ¿eh? Febrero va a ser un buen mes para publicaciones de libros. El caso, este libro, Alice Osment, como ya sabéis, Alice Osment es una de mis escritoras preferidas, ha escrito los libros de Hardstopper, bueno, no para las gráficas de Hardstopper, que son pues creo que sus libros más conocidos por la serie que se hizo el año pasado y tal, pero aparte de eso pues ha escrito un montón de novelas tradicionales escritas en vez de novela gráfica. Yo también no he leído todas las novelas que ha sacado, pero casi todas sí, y entre ellas pues esta, la de Este invierno, que es técnicamente una novela corta. No tendré que comprender por qué lo van a sacar este libro en febrero, cuando es un libro más tirando a navideño, porque tiene lugar durante la época de Navidad, pero bueno, Crossbooks sabrá cómo gestiona su marketing y sus publicaciones, pero es un libro que sería perfecto para publicar en noviembre o diciembre para la campaña de Navidad, pero bueno, lo podéis comprar en febrero y guardarlo en la estantería hasta las Navidades que vienen. El caso es que este no es el libro navideño tradicional, porque normalmente los libros navideños suelen ser, no sé, bastante moñas, bastante bonitos, como más pastelosos, más... porque tenemos como idealizada esta época del año, la Navidad, yo entre ellas, o sea, ya sabéis que yo hago la maratón de lectura esta de la Navidad ridatón, o sea, yo soy una de las personas que más idealiza la Navidad, y luego cuando la Navidad real ocurre es como, pues no es para tanto, la vida sigue, todos mis problemas siguen aquí a pesar de que sea la época más mágica del año, entonces este libro habla precisamente de eso, de cómo para ciertas personas esta época del año es muy difícil, porque todo el mundo espera de ti que estés súper feliz, súper contento, que sea todo mágico y maravilloso, y campanitas sonando, y los arbolitos de Navidad y las luces y todo bonito y precioso, pero precisamente pues habla de personajes que lo están pasando mal en su vida, que tienen ciertos problemas de salud mental y cómo al final una familia entera se enfrenta a esta época de Navidad a pesar de todos sus problemas. Entonces este libro sigue a personajes que salen tanto en Hardstopper como en otras novelas de Alice Oseman, porque al final esta autora lo que ha hecho es crear un universo en el que todos sus libros están relacionados entre sí, centrándose en diferentes personajes, pero al final como que les acabas conociendo a todos y unos acaban apareciendo en otros libros. Entonces en este caso los protagonistas son la familia Spring, que por si no os acuerdáis bien de los nombres pues Charlie Spring es el protagonista de Hardstopper, pero no solo se centra en él sino también en su hermana Tori que tiene también un libro solo para ella, pero el libro de Tori yo todavía no lo he leído. Entonces, si no habéis leído Hardstopper todavía os vais a hacer un poco de spoiler de lo que ocurre, de una de las tramas que ocurre con Charlie pero realmente no me parece demasiado relevante. O sea, creo que este libro al igual que cualquiera de Alice Oseman lo podéis leer en cualquier orden y estos libros siento que aunque ya sepas lo que ocurre o sea, si lo quieres hacer bien puedes buscarte en Google a ver en qué orden leer los libros de Alice Oseman y los lees bien en orden cronológico pero yo que los estoy leyendo en el orden en el que me da la real gana creo que das tanto igual que yo ya sé lo que le pasa a un personaje, sé lo que le pasa a Tori a pesar de no haber leído su novela pero eso como son libros que al final yo creo que se centran más en los personajes y lo que importa es la conexión emocional que acabas teniendo con el personaje pues da un poco igual que sepas o no cuál va a ser su trama no sé si me explico pero bueno que es la hora si no queréis haceros spoiler pues buscate el orden de lectura y ya está pero en mi opinión se puede leer de cualquier forma el caso es que este libro me encantó lo leí justo estas navidades pasadas y pues nada me encanta que sigan publicando a esta autora en español y pues ya está otro libro que os recomiendo un montón pero yo creo que es mejor que os lo guardéis para las navidades pero ya vosotros juzgáis como queréis y lo leéis cuando os dé la gana porque para qué os voy a decir yo cuando podéis o no podéis leer un libro o sea vamos a ver vale por el siguiente libro voy a pasar bastante rápido porque en hace un par de vídeos no sé no sé cuándo exactamente pero hace relativamente poco dije voy a intentar no mencionar demasiado este libro porque siento que todo el mundo está hablando ya de él pero pues no sé es un libro que ya he leído que se va a traducir así que quería meterlo en este vídeo y es Me alegro de que mi madre haya muerto de Jeanette Maca este libro lo va a publicar la editorial Tendencias que no conocía yo esta editorial pero resulta que es una o sea es un sello de el grupo Urano entonces bueno Urano sí que lo conozco pero no conocía Tendencias la verdad y este libro se va a publicar el día 21 de febrero de 2023 también en plan seguidito con todos los libros anteriores y pues nada rápidamente Jeanette Macaerdy fue una actriz infantil que salió en Icarly y en este libro pues va contando cómo fue su traumática experiencia siendo una una actriz infantil todo lo que le ocurrió tanto con gente de Hollywood como con su propia madre que la controlaba y todo lo que hizo al final fue para cumplir los sueños de su madre y no los suyos propios y desde que su madre ha muerto pues siente que por fin puede ser ella misma puede hacer lo que le dé la gana sin tener que cumplir las expectativas de nadie y al final pues ha sentido esta liberación y ya está ya he dicho que no me quiero enrollar mucho con este libro porque todo Cristo está hablando de él que me parece bien porque es una maravilla de libre me parece súper súper importante todo lo que cuenta para que dejemos de idealizar tanto Hollywood que bueno creo que es algo que ya se está haciendo desde hace de unos años para aquí pues desde que empezó todo lo del Me Too y tal estamos empezando a ver que Hollywood no es tan glamuroso y tan bónico como puede parecer así a simple vista entonces bueno este libro está genial y pronto creo que merece todo el hype que está teniendo pero no quiero tampoco contribuir a la pesadez de estar viendo un libro continuamente en plan que es que no puedes ver un vídeo de un booktuber si que mencioné este libro así que eso no quiero ayudar a contribuir a eso no quiero que os canséis tanto de este libro que no lo queráis leer porque de verdad merece todo el hype que está teniendo así que ya me callo de este libro y pasamos al siguiente el siguiente libro es de Solme Equation de Cristina Lorentz como no sé cómo lo van a traducir la verdad a ver si lo han puesto en Instagram la traducción del libro sí vale lo van a llamar la ecuación de las almas gemelas ay mirad me encanta esta editorial la editorial VR Europa porque cuando van a cuando anuncian nuevas publicaciones como que ponen pues la típica imagen esta en la que está a la portada del libro y varias flechitas diciendo como ciertas cosas que te puedes encontrar en el libro y la verdad es que creo que ayuda un montón a vender estas historias así que os voy a contar cómo lo venderán la ecuación de las almas gemelas tigre tinder para científicos fantástico un ameno maracuelas chaval el doctor River Peña that's it that's the tweet y yo agrí totalmente o sea el doctor River Peña a mí me enamoró o sea qué señor bueno de las autoras de Una Luna Sin Miel que si no habéis leído Una Luna Sin Miel pues tenéis que leerlo porque es uno de los mejores libros de Cristina Lorentz y fake dating que el fake dating es un tropo que a mí me encanta si no conocéis a Cristina Lorentz tenéis que empezar a leerlas porque por fin las están traduciendo en español las ganas que tenía yo de que todo el mundo pudiese leer sus novelas porque sacan entre una y dos novelas cada año o sea estas autoras es como que son unas máquinas de escribir y escriben libros románticos súper 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 divertidos me recuerdan un montón a las comedias románticas pero no las nuevas sino las viejunas las de los 90 los principios de los 2000 que tenían como unos conceptos súper raros en plan de qué clase de historia si esta es súper poco creíble pero te las tragabas hay una detrás de otras las películas y bueno a día de hoy es que son las películas que más me gustan y no sé a mí como que Cristina Lorentz siempre me han recordado a ese tipo de películas todos son situaciones súper que dices esto no ocurriría pero me encanta o sea es maravilloso todos sus libros a ninguno creo que a ninguno le he dado menos de cuatro estrellas o sea son maravillosísimos se leen en nada de tiempo y bueno pues este concretamente aparte de las cositas que ya os he dicho pues os explico un poco mejor la trama y es que trata de un científico que está desarrollando pues una aplicación para encontrar las armas gemelas de la gente en plan de con cosas científicas que no soy yo capaz de explicar y creo que en el libro tampoco se explica porque no es no es the point aquí o sea no es lo que nos importa en este libro cómo han hecho esta aplicación pero mi caso es que el doctor River Peña este hace una aplicación en la que te dice mira si tú te registras aquí encuentras tu alma gemela porque de forma científica yo puedo encontrar quién va a ser la persona perfecta para ti entonces la protagonista que es una chica de cuyo nombre pues no me acuerdo no se cree nada de esto dice vamos a ver qué clase de tontería es esta no no me lo creo y de repente la aplicación le dice mira es que tienes un 98% de compatibilidad con el doctor River Peña quien ha creado la aplicación y le dice jaja no pero por ciertas movidas de la vida acaban llegando a un trato en el que van a fingir una relación el doctor River Peña está totalmente convencido de que si esta chica sale con él durante un par de meses durante un tiempo no me acuerdo cuánto era se va a acabar enamorando de él y se va a dar cuenta que realmente son almas gemelas y además es que necesita que fijan esta relación porque eso va a ayudar muchísimo a la promoción de la aplicación es decir mira yo el creador de la aplicación he conseguido un 98% de compatibilidad con una persona y mirad encontrar mi alma gemela mirad que felices somos entonces ahí entra todo ese fake dating que me encanta y pues eso a través de que están fingiendo que están juntos y felices pues poco a poco acaban juntos y felices porque o sea los libros de Cristina Loren son sota, caballo, rey empiezan de una manera y van a acabar juntitos sí o sí o sea son historias fluffy, bonitas felices y ya está no te esperes jamás un final dramático un final triste en las novelas de estas autoras son maravillosas y pues eso tenéis que leer tanto Una luna sin miel si no lo habéis leído ya como La ecuación de las almas gemelas cuando se publique que este sí que no han puesto fecha pero pone que será pues en la primera mitad del año así que antes de junio deberíais tener ya este libro publicado entrad a las redes sociales de la editorial y seguidles si queréis estar ahí pendientes cuando anuncien la fecha concreta en la que se va a publicar y bueno y si leéis en inglés pues leed todos los demás libros de Cristina Loren porque son maravillosos vale llegamos ya al último librito que os voy a recomendar para este vídeo que yo creo que vais a estar un poco cansades de que os hable ya de él pero es que no no puedo parar no puedo no puedo no puedo porque es que es una maravilla y es obviamente de mi queridísima Becky Chambers se trata de los libros El monje y Robot que en español estos dos primeros que ya se han publicado en inglés pues se van a publicar en español juntitos como un solo tomo de esto tampoco han dado todavía la fecha pero dicen que va a ser pues como para el primer trimestre de 2023 no sé si lo he dicho que lo va a publicar la editorial Crononauta entonces pues yo creo que aproximadamente para febrero también junto con todos los demás libros pues los podréis tener a no ser que se retrase la fecha por algún motivo por eso no os puedo decir la fecha súper súper concreta y exacta pero dijeron que durante el principio es de 2023 así que ya estamos a finales de enero va siendo hora de que anuncien la fecha el caso es que estos libros os he hablado demasiado de ellos y ya me siento súper pesada porque al final es que no hay tantas formas diferentes de contar de qué trata un libro entonces a ver el libro trata de lo que trata pero yo siento que soy pesadísima porque siempre os digo lo mismo pero bueno pues allá vamos otra vez estos libritos son ciencia ficción en los que seguimos a Dex un monje no binario que se dedica a ser una especie de psicólogue rare ¿vale? se llaman monjes de el té que se sientan ahí en un sitio sirven té a las personas que se acercan y las personas le cuentan sus problemas y a través de hablar con les monjes del té y beber pues el té que les sirven pues van intentando pues solucionar sus problemas básicamente eso los les monjes del té son psicólogues y ya estaría el caso es que Dex se dedica a eso tiene una vida así como muy no sé cómo decirlo como muy sencilla o sea va con su carro mato por diferentes ciudades y se va parando ahí y ya está o sea no tiene muchas pertenencias ni nada de eso ni grandes ambiciones el caso es que en este mundo futurista los robots hace un montón de años se levantaron contra los seres humanos y dijeron mira no queremos seguir trabajando para vosotros a pesar de que los seres humanos nos han creado nos han fabricado pues ahora nos tienen explotados y entonces como que tomaron conciencia de sí mismos y dijeron chao y se alargaron entonces desde hace un montón un montón de tiempo nadie ve a los robots porque viven en otra parte del mundo y firmaron una especie de acuerdo de mira no nos molestamos mutuamente cada uno con su vida y ya estaría entonces un día Dex se encuentra con Mosca un robot que es la primera vez que un ser humano se encuentra con un robot desde que todo esto ocurrió y empiezan a hablar a compartir experiencias a intentar entenderse el uno al otro y pues hablando y comentando y dialogando y pues ya está o sea es un libro en el que una vez más no ocurre nada pero es maravilloso y no puedes dejar de leer es una fantasía y de verdad no sabéis las ganas que tengo de que se publique en español y a ver si empieza como a subir más el hype con este libro porque a pesar de que se va a publicar en español sigo sin ver a mucha gente hablar de hablar de ello y me da muchísima pena porque es que de verdad Becky Chambers es una autora que es que se merece todo se merece absolutamente todo porque sus libros son fantasía pura así que pues nada esperemos que con la publicación en castellano de de monje y robot pues empiece a despegar un poquito más en España porque hay otros libros suyos publicados pero como que no hay suficiente gente hablando de estos libros no hay suficiente gente leyéndolos y me parece muy feo porque es una autora increíble maravillosa que escribe los mejores libros de ciencia ficción del mundo entero y si lo digo la mejor ciencia ficción para mí la escribe Becky Chambers y ya estaría así que nada hasta aquí el vídeo de hoy esos son los 6 libros que se van a publicar próximamente en castellano que os recomiendo muchísimo 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 que leáis absolutamente todos ellos si habéis llegado hasta esta parte del vídeo dejadme el emoticono de un dragón para que me entere yo quienes llegáis al final del vídeo y quienes no pondadme en los comentarios cuál de estos libros os apetece más leer o si habéis leído alguno de ellos ya en inglés o lo que sea pues contadme a ver vuestras opiniones os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo un enlace a mi cuenta de Ko-fi y a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao chau 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 Gracias por ver el video.